Y en este momento vamos a hacer un comparativo sobre los casos de COVID-19 en los países del Triángulo Norte. Esto en los últimos 10 días. Por ejemplo, en Honduras se han disparado los casos. Veamos. Los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras tienen un enemigo en común, el COVID-19. Cada uno está tomando sus propias medidas para disminuir el impacto de esta enfermedad. Algunos incluso han tenido que retroceder en sus procesos de reapertura económica debido a que en los últimos días los casos se han disparado. Por ejemplo, en los últimos 10 días, solamente en Honduras se han registrado 5,758 casos confirmados para llegar a un total de 13,943. Mientras que en Guatemala se registraron 4,584 nuevos padecimientos, disparando la cifra hasta los 14,540 contagios. El Salvador contabilizó 1,327 con un total de 5,150, siendo el país que menos casos de coronavirus reporta en la región. Debido a que los casos se han disparado, países como Honduras y Guatemala han regresado a sus medidas restrictivas. Al hablar de fallecidos, el panorama no es nada alentador. Guatemala encabeza la lista con 582 personas que han perdido la vida por COVID-19. Le sigue Honduras con 405. Y en tercera posición del Triángulo Norte se ubica El Salvador con 119 muertes por coronavirus. Los gobiernos tampoco descartan que en los próximos días se podría retroceder a las medidas de reapertura a fin de disminuir los contagios para darle un respiro al sistema de salud y disminuir el colapso de los hospitales. ¡Gracias!